¡Vete, ve, ve! ¡Vete, ve! ¡Eres feliz, malvito! ¿Es...? ¡Vé, ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vin-Vin! ¿Ya? No tienes que tener mucho elegido aquí. Ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Reloading, cover me Reloading Reloading Reloading, I'm facing Max 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 Oh Why is he not in operator seats? I found several ether crystals giving off unique readings. The frequency of the radiation waves remains the same, but it seems to bear artificial marks Dempsey's off gathering them. Hello? Anyone there? Flash jokers are everywhere. I don't know how much longer I can keep them off me. Normally, a horde of zombies going after Dempsey is only alarming for a horde of zombies, but in this case, he may require additional hand. Took you long enough. The answer on this truck is like a catnip to these freakbags. Going to need additional coverage if we want any chance of getting back to the base with it. But it goes running, alias, without any further ado. When it comes to the petrol petrol tower, it's like this. Me mandé por cualquier lado amigos, pero por cualquier lado eh, ya sé dónde está el que me gusta caer en ese subsuelo, en ese sótaro. En este de acá, porque siempre ves que encuentras los materiales necesarios. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 Se hace un pelo mucho por la nube 288 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Oh Dios! Me hace muy feliz encontrar... Tantas de estas cajas blanquitas, pero la de azul es violeta, digamos. Cojamos. ¿Qué pasa? ¿Que toco cualquier botón? Entonces, a ver si no es poder, le subo a este techo rápido. Espera. 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 Están ahí. Y acá vienen a Harcourt, ¿no? Reseñal, ¿verdad? Me han dejado uno a ese rollo. No, no, no. No, no, no. Ah, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. T,. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora se toma su tiempo entre que carga y todo, obviamente. Bueno, o sea que la partida anterior fue la del bug. Estamos en sábado 19 de marzo de 2022. Tiro la data porque va a quedar ahí en YouTube. Y ustedes lo van a ver, vaya a saber. Nunca. Entonces, por eso tiro la fecha. Si no, la vida sería de otra manera. Me conecto. Oh. Based on my observations throughout these last few days, the ether crystals release a large burst of energy after the storms cause them to grow reactive at night. They're quite unstable in their current state, but if we could manage to control that during the daytime, we might be able to use their energy. I'll mark the locations of a few crystals on the map. Don't exactly get how you think you can control them while making them go nuts, though. Take this. It's a device that will cause a reaction within the ether crystals. Use it when in close proximity and smash them. Then you'll be able to gather the pure crystallized energy that's released. Or it will resemble several frag grenades blowing up in your face. Certainly one of those things. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios mío, Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, encontrar estas casas blancas violetas. Espero que todos se entiendan lo que digan en el que digan en el que digan en el que digan en el que digan. ¿Verdad? Espero que alguien se dé cuenta que viajé de las varias cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. Ay, 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 qué alegría, qué alegría. Ole, 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 ole. Olvidate, ya sabemos que todas las camisas no son las agarradas, ¿no? Bloquean dudas al respecto, amigos. Obviamente que todas estas otras las voy a donar a los atletas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ahora se ha acabado la joda. Ahora se ha acabado la joda. Ahora se ha acabado la joda, vení. ¡Suscríbete! 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 ¡The base is being attacked! ¡Get those bastards away from it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What are you doing? ¡The base is smoking! ¡Sale the enemies! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¡buena nit!